Saludos amigas y amigos del mundo, a continuación presentamos un boletín informativo de Noticiario Digital en una producción de Franklin Medina a través de la radio 247FM.com Les informa Luis Alberto Perdomo Noticiario Digital El Partido Demócrata Popular PPD aprueba que Gonzalo Castillo sea su candidato a la presidencia para las elecciones de mayo del 2020 Gonzalo, presidente El Partido Demócrata Popular PPD aprueba que Gonzalo Castillo sea candidato a la presidencia para las elecciones de mayo del 2020 Tenemos, Gonzalo, grandes esperanzas con usted y su próximo gobierno Será un gran honor representarlos ante el pueblo dominicano y obtener sin duda alguna un nuevo triunfo Cuento con ustedes y ustedes pueden sin lugar a duda contar conmigo Porque creo, al igual que el compañero Nelson Didiés y los miembros del PDP Sé que nuestro primer deber es trabajar con la gente y para la gente Gracias de corazón a todos y a todas por el respaldo que dan hoy a nuestra candidatura Gracias por otorgarnos su confianza No le defraudaremos ¿Se te acabó el gas? Eso no es problema Porque ahí está Egroda Gas Llámanos y te resolvemos de una vez Egroda Gas Teléfono 809-549-7482 Egroda Gas Instalación y venta gas industrial y a domicilio 809-549-7482 Este fue Amigas y Amigos del Mundo un volentín informativo de tu noticiario digital Es esta una producción de Franklin Medina A través de la radio 247fm.com Les informó Luis Alberto Perdomo El jangueo navideño La radio 247fm.com Tu emisora Latin Music TV El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Noticiario Digital El jangueo navideño